Bienvenidos a The Velvet Taste, la pastelería de autor adaptado para ser hecha en casa. En este video haremos un típico postre peruano, que son los picarones con miel y le vamos a dar un pequeño twist, porque con lo que nos sobra de la miel vamos a hacer un helado. Y vamos a tener una masa caliente y crujiente, acompañada del helado frío y cremoso. Así que empezamos haciendo la clásica miel de los picarones. Para esta vamos a poner en una olla la chancaca, que son estas bolas de color marrón oscuro, el azúcar rubia o morena, el agua y vamos a saborizar esta miel con canela en rama, clavo de olor, una naranja y media entera, también se puede aromatizar más con la cáscara de la piña y un par de hojas de higos. Esto es muy importante porque le da un sabor característico a la miel, pero si no lo encontramos, como nosotros, no pasa nada. Llevamos a fuego y mantenemos hirviendo hasta que se derrita por completo la chancaca. Y en este momento que ya tenemos la chancaca bien derretida y ya se aromatizó nuestro miel podemos colar. Retornamos a fuego y esta vez vamos a mantener en fuego medio-bajo para darle punto. Esto nos va a tardar de 20 minutos a media hora aproximadamente. Y durante los 10 primeros minutos esta miel va a empezar a hervir y formar bastante burbuja. Así que tengamos cuidado de que rebalse y para evitar que rebalse vamos a mover de rato en rato. Y cuando empiece a reducir, lo vamos a llevar hasta aproximadamente a los 95 grados celsius. Y nosotros llevamos nuestra miel a los 95 grados celsius porque cuando alcanza esta temperatura y se enfría, nuestra miel tiene cuerpo, es un poco espesa y la preferimos así. Pero si quisiéramos una miel mucho más líquida lo podemos sacar a 90 grados. Si no tenemos termómetro y quisiéramos ver cómo va a terminar nuestra miel, pues separamos un poco de la miel que esté hirviendo y la dejamos caer en un bowl o un plato frío. Dejamos que esta miel se atempere y ya podemos ver la textura de nuestra miel. Y si nos gusta la textura final, inmediatamente retiramos de fuego y dejamos de enfriar. Y para tener el helado listo antes de freír nuestros picarones, vamos a hacer la receta del helado de miel. Usualmente siempre nos sobra la miel de los picarones y no sabemos qué hacer con ellos. Así que qué mejor que hacer un helado con esta miel. Este helado es muy casero y muy fácil e incluso no vamos a utilizar una máquina de helados, simplemente nos vamos a ayudar con la batidora. Así que vamos a empezar llevando ebullición la leche, que también puede ser una leche vegetal, como la leche de almendras. A un frío a nuestra leche le vamos a agregar las yemas, mezclamos bien para que no tengamos yemas tancochadas y lo vamos a endulzar con nuestra miel aromatizada. Mezclamos con una espátula de goma y vamos a mantener en fuego, siempre revolviendo en forma de ocho hasta que llegue a los ochenta y tres a ochenta y cinco grados celsius. A esta temperatura inmediatamente retiramos el fuego y vamos a volcar sobre un bowl frío. De esta manera vamos a cortar cocción. Que baje la temperatura a los cuarenta grados aproximadamente y le vamos a agregar la crema de leche. No es necesario semibatir esta crema porque vamos a utilizar la batidora durante todo el proceso de congelado. De esta manera vamos a romper los cristales de hielo y además queremos que las moléculas de grasa de la crema se esparzan por toda la mesa. Bajamos la temperatura hasta los cuatro grados aproximadamente y en este momento podemos introducir en nuestra máquina de helados y si no la tenemos, como les dije, vamos a utilizar la batidora. Así que a esta temperatura congelamos. Y pasada la hora, vamos a notar que se ha congelado por el borde. Como no queremos ningún cristal de hielo, pues vamos a batir con la batidora. Solo hasta que se vuelva a homogenizar nuestra mezcla. Repetimos este proceso dos veces y de acuerdo al frío de nuestra congeladora, vamos a ir batiendo hasta que nuestro helado se vuelva casi sólido. Y cuando ya lo tengamos así ya podemos congelar hasta el momento que querramos consumirlo. Y ahora sí viene nuestra masa de picarones. Y para hacer esta masa vamos a empezar pelando, picando y lavando el zapallo y el camote. Luego cuando lo tengamos en cubos ya pasamos a sancochar. Y para sancochar los vamos a ponerlos en una olla mediana junto con clavo de olor, canela y anís estrella y vamos a cubrir con agua. Dejamos que hierva hasta que cuando pinchemos el camote y el zapallo ambos estén bien suaves. Retiramos nuestros cubos de zapallo y camote del agua. Y recuerden no botar el agua porque la vamos a utilizar para hacer esta masa. Tamizamos o colamos el zapallo y el camote mientras aún están calientes para que sea mucho más fácil. Y hacemos esto para retirar cualquier tipo de fibra de nuestra masa. ¡Suscríbete al canal! Y antes de empezar a hacer nuestra masa podemos activar nuestra levadura. Hidratamos nuestra levadura con un poco del agua de camote o de zapallo que debe estar tigre entre los 30 grados aproximadamente. Mezclamos bien y en nuestro bowl donde está nuestro puré de camote y zapallo le vamos a agregar esta levadura activada, el huevo y nuestro pisco. El pisco es opcional, también lo podemos sustituir por chicha de jora si estamos en Perú o simplemente agua. Mezclamos un poco que se incorporen todos los líquidos y le vamos a agregar los ingredientes secos, que falta el azúcar y la harina. También le podemos agregar anís tostado que le da un sabor buenísimo a la masa. Si nuestra masa está muy dura le podemos ir agregando progresivamente el agua de camote o de zapallo que habíamos reservado. Nosotros le hemos agregado aproximadamente los 200 mililitros de agua de zapallo que nos sobró. Podemos trabajar en la batidora con el accesorio de paleta o también podemos trabajar en un bowl con una espátula de goma y extendemos el tiempo de reposo para tener una estructura más firme al momento de freír. Cubrimos con papel film o con un trapo húmedo y vamos a mantener en el lugar más caliente de la casa. O podemos prender el horno a 30 grados aproximadamente y la dejamos fermentar ahí por una hora o hasta que veamos que nuestra masa ha duplicado su tamaño. Esta masa se debe comer ni bien sea frita. Así que si queremos los picarones para el día siguiente en vez de fermentar por una hora a 30 grados aproximadamente vamos a ponerla en la refrigeradora durante toda la noche. El frío nos va a ayudar a retrasar el proceso de leudado. Y ahora que ya tenemos todo listo pasamos a freír y servir. Para freír ponemos una cacerola o una olla pequeña pero alta con abundante aceite que pase la mitad. Dejamos que el aceite caliente y vamos a darle forma de buñuelos redondos o circulares a nuestra masa. Antes de manipular nuestra masa vamos a humedecer nuestros dedos con un poco de agua. Separamos un poco de masa y la despegamos de nuestros dedos. Luego rompemos con un dedo el centro de nuestra masa y vamos a ir estirando este aro. Luego sin dejar de que pierda la forma vamos a colocarlo sobre el aceite con mucho cuidado para no quemarnos. Y con un palo recomendablemente de madera vamos a darle vueltas por el centro. Nosotros no encontramos nada mejor que utilizar una chaira que tiene la forma más parecida a este palo de madera tradicional. Si la masa se nos va del fondo y se pega en el fondo de la olla es que el aceite está frío. Y si nuestro picarón toma demasiado color es porque el aceite está muy caliente. Le damos vuelta de un lado y del otro para que tome color de ambos lados. Un color dorado, un poco oscuro está bien. Retiramos nuestro uñuelo del aceite y colocamos sobre una rejilla para que escurra el aceite. Y repetimos el proceso con toda la masa. ¡Gracias! 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 Servimos nuestros picarones, le agregamos miel, acompañamos con el helado y listo ya tenemos nuestro postre peruano listo para disfrutar. ¡Gracias! 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 Gracias.